Buenas noches. Bueno, los dos tangos que vamos a cantar ahora son los dos tangos que hemos presentado en el curso. El primero, como bien ha dicho, jugando cualquier pareja, que se entiende por sí solo. Y el segundo, uno de los tangos que hemos cantado en la final, y como la mayoría de gente vio la final por la tele, y no estuvieron muy acertados los comentarios los periodistas de Canal Sur, que entendieron que iba dedicado a los Juanillos, evidentemente nos vamos a presentar un tango dedicado a los Juanillos en un concurso de solidaridad. Entonces, me gusta cuando lo cantamos dar alguna explicación. Y es un tango que hemos dedicado a las asociaciones y hermandades que cada año dedican mucho esfuerzo a traer un grupo de niños bielorrusos a pasar parte del verano en Cádiz, y que está dedicado al igual. Así que vamos a cantar estos dos tangos al concurso. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!